Espero hoy si me metan, ya estoy cansado de siempre estar en la banca No puede ser, el delantero que le sale en todas las jugadas Yo he visto desde la banca como humilla a todos los defensores Ay no, espero hoy por favor seguir con mi lugar en la banca, que no me metan Hijo, hoy estoy ya de suerte, eres titular, a parar esta delantera No por favor profe, no, ya se que es lo que me va a pasar No ¿Qué pasó hijo? Te humillaron bien feo Profe, es que me dio la oportunidad en el momento menos indicado Ese delantero es un crack, ya no quiero saber nada del fútbol, me retiro de esto, ahí nos vemos ¿Te gustaría que tus defensas contrarios te tuvieran miedo, temor cuando te ven entrenando o a la hora de accionar en un partido? No te preocupes crack, estas en buenas manos, ya que hoy te traemos 5 jugadas para deshacerte de este oponente Revienta este tutorial con un buen like para que podamos seguir haciendo más de este tipo de videos Y bueno chicos, sin más por agregar, empecemos con el video Juegada número 1 cracks, y sin duda una de mis favoritas, ya que la aplico en momentos difíciles cuando estoy en un partido de fútbol Primer paso amigo, jalaremos el balón con la suela de tu pie dominante de forma diagonal hacia atrás Y de inmediato lo frenaremos con la parte externa del mismo pie como se muestra en pantalla Ahora como segundo paso, moveremos el balón hacia nuestra posición original donde empezamos este movimiento Pero cuando hagamos esto a mitad de camino le meteremos una pequeña bicicleta con nuestra pierna no dominante hacia afuera Y para finalizar esto como tercer y último paso, saldremos disparados alejando el balón del rival con nuestra parte externa de nuestro pie dominante Toca el turno de combinar estos sencillos pasos y tendrás una jugada espectacular Para esta segunda jugada tendremos al rival enfrente de nosotros y conduciremos el balón a una velocidad media Paso número 1, cuando veamos que el rival ya se encuentra muy cerca de nosotros Frenaremos el balón con la suela de nuestro pie dominante Después jalaremos el balón hacia nuestro pie de apoyo Pero en este momento justo daremos un pequeño salto y en el aire le daremos un toque con la parte interna de nuestro pie no dominante El balón por inercia se irá hacia el frente y ahora como segundo y último paso le daremos un pequeño toque con la parte interna de nuestro pie dominante Pero ahora direccionándolo hacia el otro lado quebrándole la cadera a nuestro rival de manera sublime Junta estos dos pasos que te mencioné anteriormente y así de fácil obtendrás una jugada humilde pero efectiva Mi consejo real es que practiques mucho esta jugada cuando estés en tu casa o en entrenamientos Ya que si la dominas al 100 te sacará de muchos apuros Tercera jugada amigos y estoy seguro que la has visto muchísimo en internet Cuando se están enfrentando los jugadores de fútbol calle en un torneo de túneles Así que imagínate crack si ellos la hacen que son profesionales es porque es 100% efectiva crack Paso número 1 Jala el balón con la suela de tu pie no dominante hacia atrás de forma diagonal Y cuando el balón se encuentre en camino vas a pasar tu pie dominante por atrás del pie de apoyo Le vas a dar un pequeño golpe con la parte interna de tu pie dominante hacia el frente Enseñándole un poquito al rival el dulce O sea el balón Estoy seguro que con esto el rival se irá con la finta Así que para el paso número 2 Rescataremos el balón con la suela de nuestro pie no dominante Y lo jalaremos hacia atrás Y remataremos dándole un toque con la parte interna Pero ahora le daremos dirección hacia nuestro lado dominante Para que de esta manera el rival pueda quedar sin palabras Une cada uno de estos pasos sencillos Y así obtendrás un regate increíble dejando a tu rival sin cadera Cuarto regata amigos Y en este espacio le vamos a dar un pequeño tiempo para darle la oportunidad a un túnel Es un caño que seguramente lo has visto muy pocas veces Pero te apuesto que si lo practicas con los pasos que te voy a dar Te saldrá super chido Paso número 1 Dale un toque hacia el frente hacia donde se encuentra el rival Y de inmediato arrastralo con la suela de tu pie dominante De forma diagonal hacia tu lado débil o no dominante En ese momento el rival se irá con la finta del balón Y en un lapso pequeño abrirá las piernas Como paso número 2 Introduce ese baloncito entre las piernas del oponente Con la suela de tu pie dominante Rescatando el balón y siguiendo conduciendo la bochita Junta estos tips que te di anteriormente Y ahora toca el turno de entrenar Rematamos esta jugada para los fans de las bicicletas Sabemos que las más efectivas son cuando las hacemos hacia afuera Pero con este regate las vamos a hacer al revés Y van a ver que será una bomba Conduciendo el balón de forma recta hacia nuestro rival Paso número 1 Haz una bicicleta hacia adentro con tu pie dominante Y de inmediato ahora haz una bicicleta con tu pie no dominante De igual manera hacia adentro Después de hacer esto como segundo paso Vamos a bajar nuestro centro de gravedad Haremos una pequeña finta con nuestro cuerpo hacia nuestro lado no dominante Aquí les recomiendo que hagan la finta de manera creíble Para que el rival se la pueda comer Y tercer y último paso Saldremos disparados Dándole un toque con la parte externa de nuestro pie dominante Humillando a nuestro oponente de manera grosera Junta todos estos pasos Y así tendrás una jugada espectacular ¡Espectacular! ¡Espectacular! Bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy Espero les ayude muchísimo y les pueda servir para sus partidos reales Vamos a volver con todo en Youtube Cracks Así que por favor revienten este video Suscríbanse para que sean parte de esta familia Que ya somos más de 2.600.000 seguidores ¡Son una locura Cracks! Así que compártelo con todos tus amigos Que son maletas para hacer jugadas Y se ponen nerviosos cuando tienen a un defensa en un uno contra uno Bueno chicos sin más por agregar Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!